CULTURA PROFETICA que ustedes conocen tanto como los temas que más nos gustan a nosotros y sé que les van a gustar que vamos a tener buenos invitados entre ellos va a estar abriendo el Orchester Macabreo Alza Macabra Super Mazacote Bueno entonces pues vamos a estar interpretando también temitas como Talking Blues Red Paradise Get Outstanding Get Outstanding Y ya ya Y lo demás es sorpresa Vayan al concierto que va a estar bien No podemos decirle todo Además vamos a tocar temas de cultura porque sé que si eso falta pues no es un concierto completo Y ustedes se desesperan Estamos ahí con ustedes Contentos también porque estamos celebrando el hecho de que llegamos al millón pasamos el millón de followers en Facebook de seguidores en buen español Partimos a comenzar nuestra gira del 2013 Viva la Cultura por Centroamérica y Suramérica expandiendo a nuevos países vamos a llegar por primera vez a Nicaragua y en Perú vamos a por primera vez dar un concierto fuera de Lima en Trujillo al norte del país así que nada Cultura sigue dando pasos para adelante cada vez ganando terreno ganando cariño de todos ustedes y seguimos en la celebración vamos a estar también en Miami Orlando así que toda esa gente que están proveados allá todos los puertorriqueños los latinos que están proveados vamos a estar por allá también en Miami Orlando varios días antes del concierto y nos vemos ahí en el concierto 2 de marzo en el anfiteatro a disfrutar del tributo ¡Eh!